Hombre muy duro Cuando apenas era un joven inmaduro Él es Arturo, el tranleva su apellido Jefe de jefes lo conocen los que saben de corridos Badiraguato, tierra de muchos relatos Desde el chamaco, chambeador con sus guaraches y sus trapos Los colombianos surten el polvito blanco No es tan fácil la cruzada San Judito es mi santo En 2008, Washington lo declaraba Acusado de meter más de 200 toneladas Varios millones de dólares en efectivo A la bolsa yo me echaba Dale, va, saludate a mi compa Chuy Arriba a Polanco, Chihuahua, viejo Y a toda su familia Salud Allá en Morelos una fiesta celebrada Los cadetes de Linares y también Ramón Ayala Llegó la armada Llegó la armada De la fiesta me pelaba Traía descota a la barba y con un R me cuidaba En Cuernavaca los marinos me atacaban Por tierra y aire nos rodeaban Un sicario me informaba Ay, me quebraban Y esa batalla ganaban Les contestamos una hora de balazos y granadas Me retiro Vuelta la ley de mi apellido Saludos para mis carnales que se quedaron conmigo No me quise tan temprano de esta vida Son las cosas del destino